Son 20 los terneros de 220 kilos que se encuentran el 9 de julio. Dudignac, muy lindo también. Buen ternero, che, buen ternero, buena clase. 30 y 60 días de plazo tienen. Vamos, lo que me digan, razonable para trabajarlo. ¿Qué me dicen? Valen 270 todos los días. 220, más liviano, valen más. Valen 290 estos. 270 tengo y trabajando voy. 270 acepto y trabajo. 270, 70, 72, 70 y 7, 2, 7, 2 y 7, 4, 7, 2 tengo, 7, 4, 7, 4 y 2, 7, 6, 4 tengo y 6 les pido, 4 tengo y 6 les pido, 6 entró, entraron 2, 7, 6 y 8 y 8 y va caminando, va lindo, arranqué barato, por eso di 80 y 80 y 82. Como entran las ofertas, qué lindo, cuando uno abre barato, mirá, y 8, 4, 8, 4 tengo y 8, 6 ahora y va caminando despacito, 8, 4, 8, 6, 8, 6 y 8 les pido, 8, 6 tengo, 8, 6, le cabe mucha plata señores, 8, 6 tengo, 8, 6, 1, 2 y se va por los 8, 6 y nadie me dice nada. 8, 6 y 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 y 90, 90, 90, 90, ahí lo debería haber abierto, 90, gracias Luis, 90, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 2, 90, 90, 90, 90, 90, 90, tengo y si no entra más nada se van, 2, 90, 1, 2, 2 y se fue por los 2, 90, fue y fue, gracias a todos, 2, 90, gracias Luis. Terneros novillitos, mucha polvareda, vi ayer en la feria, mucha tierra, ahora la ha sentado esta agüita. Señores, muy lindos son, tienen 30 días de plazo, 263 kilos, bien flaco, para cualquier destino, 260 abierto y trabajando hoy, así me gusta que estén ágiles y rápido. 260 y 62, ¿quién le pone? Vamos, 260, 260, 60 tengo, 60, 60 y 62, 62, 62, entró, 62, 62, 62, 62 y 64, 62, 64, Gerardo te toca, 64, 64, 62, 66, 4 tengo y 2 le pido, 66 y 68, 6 tengo, 266 y tocan el timbre, señores. 266, 268, 268, 268, 68, 68, 1, 2 y le cabe plata para cualquiera, Ger, 268, 1, 2, seguro que no, mal dejado, 268, 1, 2, 2, Luis, nada, para completar allá, 268, 1, 2 y fue, 268 y fue. Son 5 los novillitos, 347 kilos, vamos a trabajarlo, que me dijeron los 240, 250, rapidito los abro, 240, gracias, sí, lo tengo, 240, 240, 240, y a trabajar, 240, 240, 240, 240, tengo, 222, 222, que me tiraron bajo y trabajando hoy, vamos, y le pongo de a 5, me estás matando, me estás matando, Karina, 240, ajá, 240, 24, 24, 24, 24 y 26, ¿por qué no cambió el paso, Che, porque ese paso no llegó más? Sí, pero ahora me voy a poner a 4, porque ando muy encoso, mirá, 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 qué lindo, cómo me gusta abrir bajo, mirá cómo trabajan todos, 228, 228, 232, ahora, 228, 228, 228, 228, 228, Luis, 232, 228, 1, 2, si los dejan, al mismo valor del gordo, están comprando, Che, están dormidos, o la máquina no le entran las ofertas, 228, 1, 2, 2, Luis, ¿qué te pasa? 228, ahí escuchó el hombre, 232, 232, debe haber un poco de delay, como dice la máquina, ¿no? Me habían corregido, porque yo decía delay, y parece que es display, si hay display, un poco de display, 232, 232, mirá, mirá, así me gusta el hombre de morse, el hombre de morse, conectado, el lote, el lote, el lote que viene, 236, ahí esperen que le pongo, le voy a poner de dos pesitos, le espero un poco, ¡Oh! Ahora sí que se armó el remate, buen día, buen día, flaquito, ¿cómo andás? 236, 238, para desempatar, para cualquiera, 236, 1, 2, si se va, Luis, 238, te dejo el mismo valor del gordo, hace mucho que no reponen al mismo valor del gordo, y esto, el que lo hace exportación va a valer 260 en cualquier ratito nomás, 236, uno solo ve el negocio, 236, 1, 2, si se va por los 236, fue, no lo puedo creer que quede acá, 236, 238, 238, 238, 238, 238, 238, 238, 238, 238, 248, 248, 248, 248, 248, 248, 248, 248, 248, 242, 44, 44, 44, 44, 44, 424, tengo 44, 46, Fernando, 4412, 4, 1, 2, y se va por los 2, 44, fue y fue. Fernando, te espero. 46, gracias, 46, 46, 46, 1, 2, y se va por los 2, 4, 6, y fue. No hay nadie, seguro, nada. 2, 4, 6, 1, 2, y fue. Señor Fernando, son 40, los terneros y terneras, ¿cuántos son? ¡Uy, qué lindos son! ¿Cuántos machos y cuántas hembras, Claudia? 21 machos. ¿Cómo? 21 machos, 19 hembras. 21 machos, 19 hembras, son 40, tienen un plazo de 15 días para el pago, 15 días. Anda con plata, don Raúl. Con 15 días le puede poner, póngale que tiene habilitado el crédito. Bueno, vamos, 15 días para el pago tienen, pero son extraordinarios los livianitos machos y hembras de 170 kilos. Vamos, ¿qué me dicen los 290, 285, 280 trabajando lo que me digan? Vamos, 280, 75, los pagos rápidos, son buenos, che, son livianitos. Lo que me digan para trabajarlo. Vamos, 75, 75, 70. Vamos, vamos, muchachos. Los abro, los abro, 66, 66, 66, lo que vale mucha más plata. Si la plata está, pónganle, vamos, che, 266, los livianitos. 266, 66, 66, 66, 66, 66, para cualquiera está el negocio, che. La gente de plata está la gente de plata, mira cómo apareció, 268, 268, 268, 270, 270, vamos, 270, ni abiertos, vamos, 270, 72, son 21 machos, 19 hembras, no existe, che, 27272, tengo y 4, 4 les pido, 4 les pido, 7272 y 74, ahora, 7474, 7474, 7474 y 6, y 6, y 6, 6, 6, entraron 2, 76, tengo, 7676 y 788, para cualquiera, son baratos, che, son muy livianitos, 21 machos, 19 hembras, 788 entró, 7878, 80, redondeando 80, Luis, 80 y 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 80 2 para cualquiera, 80, 80, 80, ni abierto, están, che, vamos, 280 tengo y 82, les pido, qué pasa, se les termino la nafta, estamos, uno solo hace el negocio, ve el negocio acá, 280, 122, y se va por los 280, fue y fue, nada nadie, 280 y fue, para la gente de Winca, buena compra, gracias, Gracias por ver el video.